Él se llama Brian y esto se llama... ...y lo que dice no te vas a ver... ...y ninguno de mis sentidos se olvida después... ...de las cosas que hago y las que he vivido... ...así de confío es mi razón... ...y no quiero estar con vosotros... ...como lo duermo lo mismo... ...siempre creí que los sueños eran huevos... ...y son el que no había recibido control... ...pero iba a decir que también la vida era la razón... ...no quiero estar con vosotros... No me despendo, mío, mío, al siempre mío Y que me sientes que es mío, con otro brazo Soy una leona en celo, no es nuestra lucha Cabe defender lo que tengo, morir o matar La vida no vale nada, no tiene nada, no es nada Canta sueño, centro de tu voz En fina, mira, me llamo, en fina, mira, me llamo Y que me vaya a las ojo ¡Ustedes! ¡Mio! ¡Ese hombre, mi niño! ¡Me pide ser! ¡Mio, mi niño! ¡Me pide ser! ¡Mio! ¡Mio! ¡Me pide ser! ¡Mio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!